Antes de empezar, quiero invitarlos a todos a que vayan a escuchar la nueva canción Te Amo de Jordi, mejor conocido por ustedes como el artista más querido del canal. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que pases a escuchar el material completo y sigas a Jordi en sus redes sociales. En sus últimas actividades en Instagram, podemos ver fotos y videos de Karol G mostrando lo que es su viaje a París. También publicó un video luciendo este traje negro, en donde vimos un comentario de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, quien le comentó esta rosa. Nos estamos preguntando si Jessy ve la torre Eiffel. ¡Yé! Aquí, aquí, ¡yé, aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¿Tú me acuerdas el ch... el ch... el ch... el ch... ¿A dónde me pongo? Mira, vamos a ver así... Uy, espera, espera, no, sí, está muy lejos ahora. Por aquí, Pepe, así, esta posición de silla. A ver, vamos. Me asiento. A ver. Para. ¡Ey, puchito de esto! ¡Ey! Eso te lo hizo el brother. Este es el nuevo, el último modelo. ¿Dónde está el teléfono? Son 1.500 euros y te lo envío. A ver, es el teléfono. Bueno, pongo el Netflix, brother. ¿Él sirve? Estamos aquí en España, mi gente. Estamos filmando un video. Espera de ahí. Está todo el mundo aquí. Deja aceptar cuatro llamadas rápido. Cuatro llamaditas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las llamadas? Mi gente, estamos en Madrid, en España. Ayer estuvimos trabajando en el estudio. Hoy estamos haciendo un video. Por la agradecimiento, mi gente de España. Lo que se dan ganas. Ahí llegando con el Netflix. Ya tú sabes. Pero ahí está Diego. Pero ahí está John, que se ha quedado el mío, John. John, ¿estás durmiendo, John? Yo no sé si pasará, pasará. ¿Ya estamos ready? Vamos. Está bien. Mientras vamos a filmar, así que ya mismo hacemos el live y ya saben. Everybody go to their life. The real Rondon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!